El profesor fue como un arma que apareció Pero igual que no soniendo se fue de mi vida Y su adiós de los ojos que no se me quita Parece lluvia, pero en mi llanto En el centro de los muertos me encuentro con amor Parece lluvia, pero soncela Está cayendo sobre mi alma y compasión Parece lluvia, pero en mi llanto En el centro de los muertos me encuentro con amor Parece lluvia, pero en mi llanto En el centro de los muertos me encuentro con amor Parece lluvia Parece lluvia, pero en mi cubierta Cange Está cayendo sobre mi alma y compasión Así que hay Parece lluvia, pero en mi llanto En el centro de los muertos me encuentro con amor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!